En esta reunión hay ocho personas, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar cinco de ellas alrededor de una mesa si dos personas A y B no pueden estar en la mesa a la vez? Muy bien, en algunos ejercicios a veces es más rápido alternar lo que no deseo a lo que deseo. ¿Qué está hablando profesor? Eso es un razonamiento indirecto. No es cierto que te piden escoger a cinco personas de ocho y luego ordenarlas, escoger y ordenar. Va a haber un total de maneras de hacer eso, pero va a haber una parte que cumple la condición y otra parte en que no cumple la condición. ¿Qué está hablando profesor? Va a haber un total de maneras de escoger y ordenar a cinco personas, pero va a haber una parte en la cual cumple la condición, la condición es que no van a la vez ahí, y también debes incluir cuando van a la vez lo que deseo y lo que no deseo. Ah, esto deseo, ya, porque ambas situaciones suman el total de maneras. No es cierto que esto pasa al restar, ahí están, cosa que esto de acá se obtiene por diferencia, el total menos lo que no deseo. Ahí está la respuesta. Ahora, pero el total de maneras de escoger a cinco personas de ocho y ordenarlas será, primero escoger, tengo ocho disponibles, deseo a cinco, combinaciones de ocho que no va a ser cinco en cinco, y luego ordenarlas alrededor de una línea cerrada, permutación circular de esas cinco personas. ¿Y qué le debo quitar? Esto que está acá, cuando van a la vez las personas A y B. Si ya tengo ya dos personas seleccionadas y necesito cinco, me faltarían tres, solamente escoger a tres. ¿De acuerdo? Entonces, será combinaciones, ya no voy a tener disponibles a las ocho personas, porque ya escogí a dos de ellas, A y B, voy a tener a dos menos, a seis, de las cuales solamente necesito un grupo de tres. ¿De cuánta manera voy a tener combinaciones de seis, tomadas de tres? Ahora, ya tengo a esas tres personas más A y B. Estamos diciendo cuando están a la vez A y B. Esas cinco personas lo necesito ordenar alrededor de un círculo, permutaciones circulares. En este problema no te dicen que A y B van juntas, te dicen a la vez, no te dicen que van juntas. ¿De acuerdo? Van a estar en la mesa, pero no necesariamente juntas. Ah, ya pues. Entonces las respuestas tendrían restando. Ya operando esto que está acá, esto sale cuatro factorial, esto también sale cuatro factorial. Listo, ya operando sale 1344, 480. Ya restando eso, buscando, sale 6, 864. Ahí está. Esa es la respuesta. Buscando alternativa, tú lo encuentras.